¡Hola! ¿Qué le pasó a mi personaje? ¡Repito! ¡Hola! Dejen mi comida en paz. ¿Alguien dijo comida? ¡Ay, ayúdenme! ¿De qué está corriendo? ¿Qué rayos es esa cosa? ¿Por qué tengo un plato de comida? Te vas a morir, amiguito. No, por favor, no me diga eso. Algunos centímetros más tarde. ¡Vamos, muchachos! ¡Nos perdimos, nos cuido! Cuando te agarre, te voy a torcer el pu... No. No, 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 no. Unos momentos después. ¿Me vas un poquito de comida? No. ¿Qué tal esta perra? ¡Correle, güey! ¡Hijo de la pinche madre, viene a entrar! Por favor, dile a tu hija que no me mate. Solo fue una bromita. ¡Oh, no! ¡No, returro! Vamos a perseguirla. Nada puede malir, sal. ¿Está rica la comida? Sí. No. ¿Ah, qué bien? ¡Majanga dijo la chanta! ¡Corre, no mires atrás! Creo que al fin se rindió. ¡Corre! ¡Correle, güey! Una hora después. ¿Esto cuánto tiempo no va a llevar? Mucho, mucho más tarde. ¡Dame mi cuenta de Roblox, usted doxío! ¡Te voy a matar! ¡Ya valió madre! ¡Hasta la próxima! ¡Correle, güey! ¡Correle, güey! ¡Correle, güey! ¡Correle, güey! ¡Dios, qué macizo! Deja de llorar. Soy muy grande para subirme al carrusel. ¿Cómo te atreves a golpear a mi hijo? Me encogió de un puñetazo XD. ¡Matanda, dijo la chanca! ¡Ay, no! A la mañana siguiente... ¡No mames, otra vez! ¡Segaro! Una motiza, una motiza insana. Una motiza, una... ¡Van a caerme en mi tarantita! ¡Ustedes son imbéciles! ¡La puta madre se cortó la luz! ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¿Y esta mamita qué hace? ¿Qué quiere pasar? ¡Eh, morro! ¿Quieres droga? ¡Eso no es bueno! ¡Entonces me llevo a tu comida! ¡Me hice chiquito! ¡Oh, no! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Aquí podré comer en paz! ¡Ay! Por favor, ¿no nos molestes? ¡Ellos solo quieren comer! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, mi amor! ¡Jejejejejeje! A la mañana siguiente, ¿eh? ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la uni... Una hora después... ¡Eso lo tomo como un sí! ¡Te dije que no pedazo de imbécil! ¡Córrele a la verga, güey! ¡Tengo una idea! Unos momentos después... Me hice el muertito. ¡No, no, no! Yo también me quiero unir a la fiesta. What the fuck? Jajajajaja